Hola a todos y bienvenidos a uno de Auricard, yo soy Gaya como hay varios de ustedes saben y en esta ocasión vamos a hacer un deck review este deck estilo for kids o anime como gusten llamarlo este deck ultimate como me gusta llamarlos que es nada más y nada menos que el deck de chas princeton creo que no hay mucho que decir de este personaje es muy icónico de yuyo gx de los mejores amigos de este jayden en la misma serie y bueno pues muchos saben que es como el kaiba de yuyo gx por ahí hay una pequeña disputa si realmente es este chas o este same para mí yo creo que es chas el problema como muy bien dice mi amigo raúl por ahí es de que le hicieron muy basura a comparación de su versión del manga que es muy badass pero bueno que les puedo decir la verdad es de que el personaje tal vez está un poco desaprovechado ya después de la mitad de la serie para adelante al principio si tiene su protagonismo pero bueno creo que va decayendo un poco tiene por ahí sus momentos muy buenos y demás pero bueno creo que lo desaprovecharon un poco y para nada se compara a nuestro querido seto kaiba pero bueno sin más por el momento vamos a empezar con el review del deck como tal ya saben el empaje de estos decks ultimates de este estilo tenemos aquí al ojama king y bueno aquí tenemos al armet dragon en nivel 10 y aquí a este chas ya saben que juega este chas distintos decks alrededor de la serie no tal cual como cartas icónicas o sea si las tiene como el armet o los ojamas pero va cambiando poco a poco juega varios decks por ahí hasta incluso en un pozo saca muchas cartas para jugar un deck pero bueno vamos a seguir con el review como tal como pueden ver aquí están todas las cartas son 171 cartas en total como pueden ver todas estilo anime su back correspondiente y bueno déjenme por acá mostraros lo que voy haciendo pues esta especie de flyer folleto chance priston anime de profile ya saben esto de los decks ultimates pues aquí siempre meto uno de estos pequeños folletitos para por el deck list completo armet dragon de nuevo aquí tenemos al ojama yellow y bueno nuestro querido chas podemos ver que tenemos monstruos magias trampas y extra deck bueno por aquí tenemos a nuestros pequeños ojamas echando relajo como siempre y bueno ya saben luego de un servidor y demás y bueno sin más por el momento vamos a empezar el review del deck bueno señores vamos a empezar como tal recuerden que estos decks ultimate les llamo ultimate porque son todas las cartas que juega el personaje o se le adjudican el personaje que tienen sus barajas o su baraja en el anime entonces tal vez varias de estas no las juegue como tal 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 vez las tiene en la mano y nunca las juega o las recoge y las mete en su deck por ahí ya les mencioné anteriormente que hay una parte donde este chas hace un deck de que va como un pocito ahí en la academia y hace un deck con puros mausritos de nivel bajo un ejemplo pues este pequeño pero bueno todas estas cartas absolutamente todas este chas las juega por ahí metí una que otra carta de pues juegos oficiales como lo que están haciendo attack force o legación de duelist pero bueno sin más por el momento vamos a empezar tenemos aquí en pantalla conociendo hay 2 tenemos tres copias de este pequeño después archfiend marmot of nefarious nefariousness si no me recuerdo perdón tienen nombres de repente algo raros y disculpen si me equivocar con alguno no recuerdo muy bien estas cartas de judío y ex hay muchos que no me sé del todo en vitro one beatle top dark blade dark plant después aquí tenemos una catapilar después nuestros queridos ojama ojama black ojama green ojama yellow petit angel petit dragon serpent marauder skull servant soul tiger bors rider b tiger jet ex head canon y bueno eso técnicamente son nuestros monstruos normales como pueden ver aquí tenemos todos los monstruos normales que juega o se le adjudican a este chas en el anime vamos a seguir cartas de monstruo de efecto igual main deck déjenme dejar un poquito esto para acá tenemos una copia de amoeba anti aircraft flower después aquí empezamos con los armad dragon armad dragon level 3 que es el más chiquitín de todos podemos ver que tenemos tres copias armad dragon level 5 es que no está el cual el label es lb lb5 armad dragon lb5 dos copias armad dragon lb7 igual dos copias y por último armad dragon lb10 que es pues ahora así como la última fase una copia y seguimos vitron 2 vital turbo vitron 3 perdón spider base después aquí tenemos un castle gate catnipet kitty caos necromancer charm of shabty citronian soldier que creo que también es de los monstruos icónicos de este chas tenemos tres copias de este pequeño citronian soldier copycat después aquí empezamos con estos los dark scorpions también nos llega a jugar este chas dark scorpion chick the yellow dark scorpion cliff of the cliff the trap remover perdón cliff the trap remover dark scorpion gorg the strong dark scorpion mini the turn después aquí tenemos un despair from the dark disc fighter el último dark scorpion pero este no tiene como tal cual en su nombre dark scorpion pero es uno de ellos que es dunsalog y también nos recordamos que por ahí es este personaje que sale como uno de los antagonistas en la serie tal cual un duelista seguimos tenemos aquí una copia de flying kamakari número uno number one foxfire gemini imps giant rat griggle o como algunos le decimos odish jacquil guire panda hell poemer esta carta pues también es icónica de maric por aquí un infernal incinerator k2 the scissors creo que así se dice su nombre k2 the scissors el error mode después tenemos masked dragon que son tres copias de este pequeño masked dragon después aquí un mecha ohama mecha ohama king mecha ohama ohama perdón se me lengua la traba mecha ohama king mechis the infernal general ohama blue y ohama red estos no los juega chas tal cual en el anime pero estamos seguros que los tiene en su deck en juegos oficiales vaya que los juegue y ya que es el rey de los ohamas estamos seguros que los tiene por ahí ocultos en su deck ohama yellow como pueden ver el arte lo hemos trabajado para que sea muy óptimo agradecimientos a este pablo arcadark por la ayuda con artes de este tipo no todos podemos hacer pero bueno de vez en cuando me gusta hacer uno que otro así seguimos perdón este les dije que era ohama machine yellow luego outstanding dog marron pandemonium watch beer pitch dark dragon reborn zombie return zombie royal magical library después aquí un skull knight número 2 o número 2 spirit of the breeze de un happy maiden después aquí un white knight garna white knight lancer como pueden ver los artes de estos pues white knight no son muy buenos lamentablemente white knight lord es un pequeño arquetipo que llegó a jugar este chas en el anime white knight swordsman y hasta aquí es lo único que tenemos dos copias de este pequeño quien sabe si algún día konami nos va a dar ese arquetipo y más soporte para el mismo de manera oficial we wing catapult g dragon head recuerden que estos son como los monstruos que juega caiba pero este chas por ahí mete a esta que es la w y por ahí a la v que es el beat tiger jet que ya lo vimos en los monstruos normales les decía g dragon head y por último sea metal tank con esto terminaron los monstruos de efecto como pueden ver bastantes seguimos con el review del deck cartas mágicas a fear of the fenix a fear of the fenix perdón después aquí un armet chargue armet changer perdón buriet destiny cemetery change caos en después aquí tenemos este que es un citronian alliance y este es un citronian blast es que tenía miedo de confundirlos después aquí un desesperado manager different dimension anger después aquí tenemos una dimensional catapult dress up enchanting fighting room después aquí un fiend sanctuary aquí encontramos más referencias a caiba por eso mucha gente lo considera el caiba de este jex pero ya les menciono pero hay una disputa con este zane zane es más badass después aquí tenemos un front change front line base y aquí tenemos a nuestro dark blaze subido en pitch dark dragon o la fusión de ambos como gusten verlo después aquí tenemos lo que ahora es siendo un fusion booster geon trunate goblin negotator graceful charity hide and wish como pueden ver tenemos demasiadas cartas mágicas que son exclusivas de anime infernal gauntlet creo que tenemos las cartas mágicas icónicas de este chas seguimos infernal transition infernal white infernal reckless summon infernal tempest level copy level down level up lights in vortex aquí un limital removal love leader magical mallet con el arte original del anime después su mecha ohama king transformation megamorf mystical space typhon después carta que no juega chas en el anime pero estoy seguro que la usaría en cualquier momento si la juegan en los juegos oficiales una vez más que es una ohama country podemos ver un buen de ohamas por ahí en pues en aldeita que no han sido mostrados en el juego oficial ohama delta thunder ohama ride ohama magic de mis favoritas ohama mandala ohama mandala perdón no ohama mandala es hoja mandala ohama muskul ohama muskul perdón me confundo ohama muskul usan la misma m para las dos palabras un painful choice polimerization tenemos aquí dos copias de esta carta pol of greed premature burial quick rush quick shuman reload ring of defense más cartas de caiba este que es un shield attack silent doom stride lamps the dark door esta que es the gravity air in the fourth dimension esta muy padre este arte thunder crash tribute to the doom y por último las cartas mágicas white veil esto debería ser todo en las cartas mágicas como pueden ver son bastantes tienen aquí en pantalla todas las que son seguimos cartas de trampa empezamos con un call of the haunted carta super clásica después un cytonian polymer direct border dramatic crossroads está interesante este arte hypercote level bound level modulation esta carta si no me recuerdo en tsg es spot card pero aquí la juegan como trap card level soul y tenemos aquí a nuestra querida silent magician en el arte ohama delta weir ohama duo ohama pajama ohama trio perdón dos copias de ohama trio después esta carta que es una ohama mable después un pride shout con este ohama como vestido de geisha muy raro no perdón este era un ohama marking perdón ohama marking y este es un pride shout me confundí un poquito disculpe este es ohama marking y este es un pride shout ya decía porque cuando agarré la carta dije aches recuerdo que esta carta no tenía nada de ohama en su nombre confundí un poco return from the different dimension ring of destruction más referencias acá iba roll out zealite gate esta carta como pueden ver el arte está aquí pero nunca es mostrado nada más podemos ver esta pequeña parte porque el activo y este pues chance está enfrente de la carta así que lamentablemente no puedo usar el arte de tal cual de la carta así que solo puedo usar esto así disculpas pero no hay mucho que pueda hacer en artes de cartas como este es un claro ejemplo de lo más feo pero bueno algunas veces los pongo todos pixeleados pero por lo menos el arte es como tal cual de la carta aquí si ya no se puede hacer nada más the grave of en kindling the league of uniform nomenclature treasure map y esta vez me confundo entre estas dos porque son algo parecidas que es un threatie of uniform nomenclature y con eso terminamos las cartas de trampa como pueden ver son muy poquitas en comparación de las cartas mágicas y vamos a terminar con los monstruos de extra deck de fusión tenemos aquí un assault cannon build después tenemos aquí un combat scissor build después aquí la fusión de dark blade y este peach dark dragon que les mencioné también que salió en un arte que es un dark blade of the dragon knight ahora está muy genial este monstruo no sé me gusta demasiado está muy chido después aquí tenemos a ohama king que es de los boss monsters de este chas después ohama knight super genial también después aquí tenemos un vw tiger catapult con el arte del anime en el arte que salió con otro arte después de los también monstruos boss que juega este chas que es vwx dragon catapult canon que es la fusión de todas las partes tanto las que llegó a jugar caiba como las que agrega este cuate que si no mal recuerdo es la w y la b el wii wing catapult y el b tiger jet la última fusión de estos monitos y por último aquí tenemos esta que es un xyz dragon canon y bueno como pueden ver eso es todo en este deck de chas espero no haya tardado demasiado el video digo para las cartas que son que son demasiadas ya les mencioné 171 cartas en total y bueno aquí tenemos a aclaración del deck box y bueno señores espero les haya gustado el video si les gusta este tipo de decks y demás ya saben háganmelo saber aquí en comentarios dudas, sugerencias o demás aquí en comentarios para compras o demás mis redes sociales están apareciendo en este momento en esta parte contáctenme ahí y les resuelvo todas sus dudas ya saben que hago envíos a cualquier país esto realmente lo hago como hobby pero bueno de repente se venden y está padre porque me permite seguir haciendo tanto decks estilo anime como decks estilo premium y bueno pues ya saben díganme que otro personaje les gustaría ver ya les dije se van a hacer todos los de Yu-Gi-Oh! YX no tienen por qué estarlos pidiendo los digo los icónicos los principales ya saben me vienen pidiendo mucho este deck de Chaz ya desde incluso hace dos años sin embargo pues hasta apenas lo he decidido hacer este deck ultimate ya que también es de los decks que más cartas tienen en Yu-Gi-Oh! YX 171 cartas por lo menos mi versión de deck ultimate pero bueno ya para los que crean este deck ya está hecho vamos a seguir más adelante con personajes secundarios terciarios y obvio principales y bueno cuando terminemos YX oficialmente vamos a empezar con 5DS ya saben y bueno sin más por el momento yo me despido soy Gaia nos vemos en el siguiente video bye y y ¡Suscríbete al canal!